A los informadores asociados a la APM, y la FAPES han sumado este jueves lo afiliados a UGT. Rebelión contra la líder de Podemos que exigió en la tribuna atar en corto a los reporteros. A INV y Larra no le ha salido gratis su brutal ataque a los periodistas, y su amenaza chavista de atarlos en corto. La agrupación de periodistas de UGT ha condenado este jueves los ataques de la secretaria general de Podemos contra periodistas desde la tribuna del Congreso. Para la agrupación, sus palabras son intolerables y responden al azán por controlar los medios de comunicación de partidos con un escaso respeto por el derecho a la libertad de información recogido en la Constitución. Se suma así a las críticas de la Asociación de la Prensa de Madrid, APM, y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, que reiteraron este miércoles su frontal oposición a los señalamientos e insultos contra periodistas que se vienen registrando por parte de algunos representantes políticos. En un comunicado, la APM tachaba de intolerable que Belarra acuse a periodistas como Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Susana Gris o Antonio García Ferreras de que los intereses económicos y políticos estén detrás de las mentiras que vierten, porque la dirigente política considere que las informaciones que difunden son críticas hacia su formación. Asociación de la Prensa de Madrid